Ella y Valeria tienen que tener una cena romántica con velas, rosas y lo otro que se le ocurra. Que se vayan por una playita, pongan una amaquita y hagan un bonfire, una fogata y calienten marshmallow, chocolatito caliente, así se pongan la sabanita. Sáquense un día, vayan al cine, vean una película, aunque no se hablen, simplemente para que se acostumbren a la presencia. Ella y yo tú como que invito a Valeria a una cenita con un vinito, se sientan a dialogar como dos adultos, porque aquí todos somos adultos, trabajando para un mismo objetivo y se acaban los problemas. Aparte del trabajo yo no quiero tener nada que ver con Valeria. Vamos a encerrarlos en un cuarto abrazadito un rato, déjenlo, déjenlo una horita abrazados o sentaditos en un cuarto, van a pasar una o dos cosas. Bueno, una de tres, o se matan, o se enamoran, o quizás terminan por fin siendo amiguitos, pero ya, dejen el papelón.